Música ¿Preparados? Ok Pablo, no me vas a alcanzar nunca en tu puta vida Y lo sabes Bueno, pues al menos intenta Tú intenta cabrón, que yo voy en la bicicleta Eh, no os metáis por la carretera, no os digo arroz Entonces, ¿por dónde nos metemos, cabrón? No, es mentira, por... Es que eres tonto, tío Que no nos metamos por el monte, que hiciste decir Digo yo, no sé Ya, ya Yo voy por la carretera Te veía las intenciones, cabrón Hostia, tu amigo, lo reventaron, pero muy bien Joder, Pablico Juanito, amigo Venga, toma por culo, Pablo Ya, él toma el otro amiguito también Me cago en tu amigo de mierda Déjame agarrar la bicicleta, joder No seas guarro Yo no Hostia, puta, casi Tío, déjame agarrar la puta bicicleta No seas guarro, tío ¡Qué asco das, joder! ¡Qué sucio! ¡Me cago en tu puta! Pablo, te voy a reventar, cabrón Me estás calentando Me estás calentando y mucho Me calientas, hijoputa Como en la serie de Minecraft ¿Por qué? Porque puse arena Ah, sí Sigue siendo el tonto, cabrón Que ya verás Un día que te ponga a tenerte En tu puta casa Con tu caballo de mierda Vas a flipar Mal bonito Vas a flipar Tú y tu caballo Vas a flipar, pero mucho Oye, somos angelitos, ¿eh? Claro Yo soy diablito, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Ja, ja! ¿Qué hace este baricón? ¡Hijoputa! No me choques Tío, yo creo que tu amigo Es retrasado mental ¿No? Un poco Digo No sé Yo se lo digo No quiero decir mucho Mira, es que es tonto Se fue por la puta Mira, es que es muy tonto Es muy tonto Joder Tu amigo es un poco retrasado, tío Joder Pablo, te voy a hacer mierda Y lo sabes Perdona Venga, adiós Venga, nos vemos Nos vemos La toma por culo Me cago en la montaña de mierda Joder ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Qué haces, tío? ¡Hijo de guarro! Ya ¡Guarro! ¡Que ha sido la mierda, tío! Sí Pero, ¿sabes qué has pillado, chaval? ¿Cómo? ¿Por chocarme con una farola? Dile a tu puto amigo que haga algo Joder ¡Mátalo, tío! Joder Que es tonto Es tonto Es tonto Es tonto Es tonto Estoy tonto Muy tonto Joder Joder Me cago en tu am... Puta madre Ven aquí, hijo de puta Que vas a flipar ¡Venga! Me cago en... Tío, pero qué asco da, joder ¡Qué asco! No me choques, desgraciado Que vamos a perder por tu culpa Cago en tu amigo, Pablo Tú, empújame, cabrón Venga, a tomar por culo ya Joder Me cago en todo ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Al ritmo de la noche ¡Venga, papi! ¡Venga, papi! ¿Qué opinas, Pablo, del arrollamiento que te he metido? ¿Qué opinas? A ver, cuéntame ¿Qué se sintió? ¿Cómo se sintió tu ano en ese momento? Se sintió que estaba siendo aplastado por un guarro Joder, tío Yo pensaba que te había ardido o algo así Porque, joder La puta llanta por el culo debe doler, ¿no? Debe sentirse un poco quemado, ¿no? Por tanto, roce entre la carretera y el calcio y tu culo ¡Vamos a la playa! ¡Ay, ay, 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 ay! Al ritmo de la noche Porque un camión va mucho más rápido que el otro ¿Quién dice? Yo No Usted está equivocado, señor Juan, no seas guarro, venga Juan Hostia puta Ha seguido de largo el cabrón Y no tiene ni puta Hostia, que viene el otro Venga, hasta luego, Pablo Hostia, tío Que vienen atrás mío ya ustedes Cabrones ¿Qué? ¿Pero qué cojones? Tío, déjame coger la puta bicicleta No seas mamón Déjame coger la bici, mamón Pablo Pablo, me cago en tu puta madre Pablo, que me matas Pablo, que me matas Para, cabrón Para, para Déjame coger la bici, tío Tío No te voy a matar, pero aquí te quedan Me cago en tu puta madre Cabrón ¿Qué pasa a ti si te saco del camión? No puedes Tío, quítate, no seas cerdo Quítate, joder Pablo, me cago en tu puta madre Para, para, para No me atropelles, hijo de puta Porque te voy a arroentar, hijo de puta Hostia, que no he muerto Hostia No, 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 no Corre, corre, hijo de puta Corre Pablo Has fallado, tío Venga, nos vemos A tomar por culo Gracias por participar Pablo, Pablo, para, para, para Para que me vas a reventar, cabrón Vamos, tío, vamos, tío No, no, no No, joder Hostia, 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 hostia Venga, a tomar por culo Hasta luego, Pablito Venga, venga, Pablito ¡Pablito! Hostia Venga, nos vemos Venga No, 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 no Jue puta Venga, nos vemos Ahora sí que sí Hasta luego, compañero Hostia Hostia, me cago en la puta, Pabla Hostia, puta Hostia, puta No me mataste, cabrón Mi bici, mi bici, mi bici, mi bici Vamos, vamos, cógela Cógela, rápida, hijo de puta Cógela, rápida, hijo de puta No, 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 no Pablo, Pablo Para, para, para Para, para, cabrón Para, cabrón Hostia, qué suerte Venga, nos vemos Hasta luego Venga, no No, eso es muy guarro, tío Hostia, tío No, no, no El guarro no tiene ni un pelo, tío Y lo sabes Tú y yo Lo sabemos Estoy pisando los tobillos, chaval Hostia, puta Ese cabrón Ya, ya, gané Gané Vamos, 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 vamos Campeón Hostia, que ese se ha retirado, tío Se fue el cabrón Campeón La última Campeón, campeón, campeón ¿Se fue? No pases, no pases No pases ¿Y si paso qué? ¿Y si paso qué, hijo de puta? ¿Ah? ¿Ah? No, vamos a jugar, vamos a jugar ¿Ah? Jugar una mierda Y una mierda Que yo Yo aquí Aquí manda mi polla Aquí manda mi puta polla, tío Aquí manda mi polla Te guste o no Te guste Me sabe a puta mierda Venga Que viene la última partida Ah, joder Bueno Pues espero que les haya gustado el video Todo Denle a like Suscríbanse Comenten Hi, Michael ¿Algo que quieres decir, Pablo? Pues que le den a like Ya lo dije De otra cosa, cabrón Perdón porque Daniel no subió videos en toda una puta semana Creo que más, no sé Pero bueno Después hablaré de eso Es muy responsable Sí, verdad que sí Pero bueno Like, suscríbanse Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!